La subdirectora de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca, Rosalilia García Cabanac, informó que al corte epidemiológico de este martes 7 de julio se han contabilizado 92 casos nuevos a COVID-19, que suman 6.635 casos acumulados, así como 8 nuevas defunciones que dan un total de 670 en lo que va de la contingencia sanitaria. García Cabanac agregó que se han notificado 11.270 casos, de los cuales 3.421 han sido negativos, 1.214 son sospechosos en espera de resultados por laboratorio y 5.468 se han recuperado, así como 497 casos activos hasta el momento. En relación al panorama estatal, tenemos ya 11.270 casos notificados, de los cuales 3.421 fueron casos negativos, 1.214 casos sospechosos, ya llevamos 6.635 casos confirmados, se han recuperado 5.468, también tenemos lamentablemente ya 670 defunciones y 497 casos en aislamiento. En relación al panorama jurisdiccional, la jurisdicción sanitaria número 1 de Valles Centrales tiene 4.428 casos confirmados, con 370 defunciones. La jurisdicción sanitaria número 2 del Istmo tiene 504 casos confirmados, con 79 defunciones. La jurisdicción de Tuxtepec, 951 casos confirmados y 139 defunciones. La jurisdicción de la Costa, 246 casos confirmados y 26 defunciones. La jurisdicción 5 de la Mixteca, 369 casos confirmados y 34 defunciones. En relación a los casos positivos, tenemos 92 casos nuevos, de 31 municipios con casos nuevos. Continúa el municipio de Oaxaca de Juárez, con 26 casos. Seguido del municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec, con 11 casos. Santa Cruz, Jojo, Cotlán, con 8 casos. Santa María, Zompa, con 4 casos, así como Salina Cruz. El resto de los municipios presenta 3 casos, 2 o 1 casos. Secretario de San Juan Bautista,